Los colores que se identifica, ahí está Julio Centello, el nombre de uno de los grandes de nuestras patrias, Juanos Chirano de corazón, por supuesto, qué orgullo para todos los Juanos Chiranos, Julio Centello, reconocido editorialmente en el Perú entero. Ahí está, la bancarta de la promoción 83 de la escuadra de Rubí. En este momento, señores y señores, se preta hacer su presentación, la banda musical, la bancarta de Rubí, la bancarta de Rubí. Y la bancarta de Rubí, la bancarta de Rubí. Y la bancarta de Rubí. Y la bancarta de Rubí. Y la bancarta de Rubí. Actualmente, esta institución educativa tiene 78 años de creación política. La autónica de clubos y galardones que ganaban los pergaminos de su brillante trayectoria. Procederio historial en Batucana. En los últimos siete años, como botón de muestra, han logrado interrumpidamente precios y laburos académicos de instancias regionales y nacionales. Preva de ello, en el año 2017 ha obtenido medalla de plata a nivel nacional en concurso de matemática con el estudiante Jimerson Chilin Curia. También ha logrado la premia más significativa en primer puesto a nivel nacional, medalla de oro, en el año 2019. En el concurso premio nacional, José María Reguera, modalidad estadios literarios, con el estudiante Cristina Bucel, Jugati, demostrando ser Florinata de la Estudio y la Investigación. ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a la banda Julio Sestrillo! ¡Gracias! 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 ¡Venga, las palmas! ¡El aplauso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 Vamos a recibir un fuerte aplauso Ahí está Me ponemos de pie para recibirle a la escolta de Julio Ceteo mujeres, ahí está el Estado Mayor presente expresando los saludos a nuestras autoridades Ahí está el profesor, por supuesto demostrando con los saludos correspondientes ¡Gracias! 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 En estos momentos, señores y señores, el Estado Mayor acompañado por el bandallón de hombres y mujeres estudiantes de la gran institución educativa Julio Ceteo ¡Gracias! de la gran institución de la gran institución de la gran institución de la gran institución ¡Gracias! 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 ¡Vengan las palmas! ¡Gracias!